Bienvenidos a este nuevo video, bueno aunque ya subí otros, pero no importa. Este es el detrás de cámara de los cuernos y disfraz diseñados por mi y confeccionados por mi mamá, que ella me hizo esto. Y unas alas que también, este ya subí un video de 10 segundos, que están en mi cuenta de YouTube. Y estas uñas que el guante lo compré en donde trabajo, que no sé si se puede decir con eso de que YouTube anda de piqui, en todos los videos que sí es, o que sí es otro. Y pues las uñas las compré en una tienda de aquí, de Ensenada, que se llama Frida Niles. Las tenía del año pasado de mi anterior disfraz. Las uñas y guantes, bueno, lo de los guantes me ayudó mi puñada, que es quien está detrás de la cámara. Pero como es muy penosa, no diré no ni nada. Y pues, ahorita estoy ya casi terminando el disfraz. Es muy impresionante. Y pues, no sé, creo que eso es todo. Les voy a dejar un pequeño video de, no sé cuánto vaya a durar este, pero lo voy a juntar con lo que se grabó de hoy en la tarde. Acerca de lo que va a tener mi disfraz, que va a tener un cubrebocas, un cubrebocas negro y con unos cuernos. Los cuernos también me ayudó mi cuñada. Muchas gracias. Y pues, eso es todo. Ahí la puedes comprar. ¿Dónde se puede comprar la pintura? Ahí en la Rufi. En la Rufi. Ahí la compré. En la Parisina. Ahí en la Parisina también, pero está más cerquita la bulla, pero acá has llegado por la página. Ahí en la Parisina. Ahí en la Parisina. Están pequeños, ¿verdad? No, que están pequeños los cuernos. Mira, así. Les puedes cortar desde aquí. Y ya. Para arriba ¿Qué tan chueco? ¡Amor! Dijo la guía que tenía ¿Qué ella dijo? ¿Así? Sí Entonces Vamos a ponerle Porque no me habías dicho que me habías Ahora se Ahora se le está poniendo tape Solo llevo grabado dos El pelón todavía tiene la pintura en spray Negra Pero compramos esa Ah la roja La roja Estamos en el proceso del disfraz mío Y estos van a ser unos cuernos que van a ir en el cubrebocas Me está ayudando mi cuñada Su sed Que no se puede mostrar porque tiene esposo Y solo se ve parte de su cuerpo Ahora lo que se está haciendo es aforrar el aluminio con el tape No se va a ir No se va a ir Bueno No se va a ir No se ve ¿Qué pasó? ¿No se ve No ClarabU Claro No No Cooper Presidente Importa Juste Lo que se hizo con la goma y el agua fue poner, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La tercera capa. La tercera capa. La tercera capa. La tercera capa. La tercera capa.